En el número 6, Nicolita Anosil. En el número 7, Cindy Lima. En el número 8, Whitney Lawson. En el número 9, Matilaya Palau. En el número 11, Muriel Martínez. En el número 12, Rebecca Danson. En el número 11, Matilita Anosil. En el número 8, señora Natalia Gipopa. Con el número 7, Matilita Anosil. Con el número 7, La Baja Muña. Con el número 7, Anosil. En el número 7, Matilita Anosil. Con el número 8, Teadoan Castas. Con el número 6, Insula, Matilita. Con el número 7, Jacky Suna Palau. Con el número 8, Inés, Tres Suna Palau. Con el número 9, Muti Asla. Con el número 8, Espera Navi. Con el número 11, Chisar Blanin. Con el número 8, Matilita Anosil. Con el número 8, Anosil. Con el número 8, Anosil. Y con el número 11, María Pizarra. La Baja Muña. El fundador señor, Víctor Lapuja. Víctor Lapuja. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.